Bien, nuestro curso Jornadas de Reflexión, como prefieran ustedes llamarlo, ha llegado casi, casi, todavía no hemos terminado, quedan una intervención interesantísima que serán las palabras de clausura por parte del justísimo señor Director General de la Policía. Yo creo que han sido dos jornadas apasionantes, apasionadas, la de ayer y la de hoy, y espero que nadie haya quedado impasible delante de ellas. Soy también consciente de las limitaciones de tiempo que hemos tenido, tan solo dos días, o mejor, uno y medio, uno y medio, y de lo que eso supone a la hora de ahondar y de profundizar, haciendo reflexiones. Así, pero en todo caso, creo que ha sido un buen, lo que llamamos ahora un buen brainstorming. Ayer dedicamos, como saben, toda la jornada a la financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales, y pasaron por esta sala importantes y muy interesantes ponentes. Soy consciente de que parece de poco gusto mezclar dos palabras como son política y dinero en una misma oración. Suena fe, ¿no? La política y los políticos, por definición, yo siempre he pensado que suponen, y así ha de ser, la solidaridad con la sociedad, la solidaridad con el trabajo a favor de la sociedad. Mientras que el dinero, también creo, y así lo pienso por definición, supone precisamente la quiebra de esa solidaridad. O si lo prefieren, con otras palabras, la política habría de pertenecer al ámbito de los valores, al ámbito de los ideales. Y el dinero, por contra, pertenece al ámbito de lo meramente material, de lo meramente físico. Pero lo irónico, lo irónico es que la economía se ha convertido en el buque insignia, en el buque estrella, en el referente de la modernidad, el referente del bienestar social. Y, desde luego, negarlo, supondría ponernos una venda en los ojos. Tampoco lo vamos a negar. Ahora bien, el problema surge, y creo que ayer quedó claro, cuando el dinero se convierte en un fin en sí mismo, de manera que esas ideas, esos ideales, esas ideologías, si quieren, pasan a un segundo plano. El curso que hoy finaliza, yo creo que supone un ejemplo de lo que la Oficina Antifraude de Cataluña es. Una institución sin miedos, una institución sin remilios, capaz de afrontar temas delicados. Los temas que preocupan a la sociedad, ni más ni menos, porque la oficina, que nadie lo dude, siempre estará al lado de la sociedad en la lucha contra la corrupción. Y si no solo en la lucha, mejor también incluso, como lo veremos en la prevención. Y afirmo ahora que no es malo, sino todo lo contrario, es bueno preguntarnos cosas como de qué se mantiene un partido político, cómo se financia un partido político. Y creo que es bueno, porque en definitiva, pensar y reflexionar acerca del dinero, acerca de la política y acerca de ambas cosas al mismo tiempo, supone también reflexionar y pensar sobre la democracia y cuáles sean sus límites o cuáles hayan de ser sus fronteras. ¿Acaso no es cierto, pregunto, que cada vez que dinero y política se encuentran en un camino, ese camino se va volviendo más pantanoso y más peligroso en términos de corrupción? ¿Acaso no es cierto, pregunto también, que el flanco más débil que presenta una democracia tiene mucho que ver con la financiación de los partidos políticos? La financiación de los partidos políticos sigue siendo la asignatura pendiente, yo creo, de nuestra democracia, de nuestro sistema actual. Y como ayer dijera el director del curso, Fernando Jiménez, el buen funcionamiento en la financiación de los partidos políticos demuestra a la sociedad también un buen funcionamiento de su sistema democrático. Una vez más, insisto, al igual que hicimos en años previos, con la corrupción, el segundo año con la transparencia, el tercer año con los lobbies, la Oficina Antifraude de Cataluña, junto con la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, ha mostrado ser una institución valiente, pionera a la hora de ponerse sobre la mesa y de tratar los temas que están en mente de todos y que muy poca gente se atreve de verdad a abordar. Por ello, y porque mi función, o mejor, la función de la Oficina Antifraude de Cataluña que dirijo es la de prevenir, pero también la de investigar y realizar un control, coincido plenamente, de forma absoluta, con las palabras que ayer dijeran tanto Ives Marí Dublet en su ponencia, como Enrique García Viñuelas en la mesa redonda, cuando ambos reseñaban que, y cito literalmente, sin perjuicio de que el control venga precedido por la entrega de los datos que el partido político realiza, y, por lo tanto, sea un control limitado. Ello, no obstante, es siempre necesario que exista un órgano de control. Los partidos políticos continuaban diciendo que han de terminar aceptando que hayan de ser controlados por organismos independientes. Y de manera parecida se indicaba en la mesa de por la tarde, que ustedes recordarán, que se han de dar instrumentos también a los órganos que se encarguen de la fiscalización, porque, en caso contrario, la batalla para la lucha contra la corrupción podría estar perdida. El día de hoy lo hemos dedicado a la financiación de otro problema también, el problema del terrorismo, del terrorismo yihadista, fundamentalmente, materia que también ocupa y preocupa, y a la que también hemos querido dar visibilidad desde la oficina antifragónica. Pero antes de dar paso a la clausura por parte del justísimo señor director general de la policía, quiero dedicar unas palabras de solidaridad con las víctimas del terror. Unas palabras que nos hagan pensar en que todos, de una manera o de otra, podemos ser, si no es que somos ya, víctimas del terrorismo. En el mundo del terror suele ser típico que la crueldad extraordinaria con la cual la víctima es ejecutada tenga generalmente muy poco que ver con la persona afectada, con la propia víctima. Quiero decir que tal vez, posiblemente, la víctima se convierta en el blanco de los terroristas porque pertenezca a la categoría de personas que estos persiguen, occidental, cristiano, judío, turista, o tal vez sea sencillamente que tuvo la mala suerte de encontrarse en cierto lugar en un momento inoportuno. Sea como fuere y por lo que fuere, lo que es evidente es que las víctimas del terror son seres absolutamente inocentes y en la mayor parte de los casos elegidas por casualidad. Por desgracia, y es así, la víctima en sí no cuenta para los terroristas. Alguien dijo, tristemente, pero creo que acertadamente, que sería menos terrible si mataran a alguien porque lo odian personalmente, porque lo más ilumano consiste en asesinar a una persona sin tener nada en contra suyo. La víctima para el terrorista, es verdad, tiene únicamente un valor simbólico. Es la portadora de un mensaje, un mensaje que dice que a cualquiera le puede suceder lo mismo. Y la cuestión es, entonces, ¿qué posibilidad tienen los terroristas de alcanzar su éxito? Creo que eso pasa por luchar contra su financiación. Hay que atacar a su cabeza, es decir, hay que educar a la gente para que no se sume a esos grupos terroristas, a esas células terroristas, pero también hay que atacar a su corazón, a sus fuentes de financiación. Y si no, me temo que la respuesta será que tienen muchas posibilidades de alcanzar el éxito. El terrorista, no lo duden, siempre espera que se presente una situación sociopolítica favorable para su propósito. De esa manera conseguirá dar el impulso en forma de mensaje violento para provocar su proceso revolucionario de ruptura, que es lo único que quieren conseguir. Creo, por ello, que resulta de enorme, de especial trascendencia luchar contra el terrorismo desde la búsqueda de estrategias de éxito. Debemos, por ello, como ciudadanos, de confiar en la pericia y en el rigor de todos y cada uno de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad. Como el historiador griego Tucídides, y perdónenme esta cita, dijera, la fortaleza de la ciudad no está en sus naves, la fortaleza de la ciudad no está en sus murallas, la fortaleza está en el espíritu de sus ciudadanos. Ese espíritu es el que tenemos que reforzar, el que tenemos que fortalecer para conseguir el objetivo final. Yo confío en la coordinación de todas y cada una de las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestro Estado. Y también confío en que éste sea el sentir de sus ciudadanos. Confío en que se tiendan lazos de cooperación y confío en que los ciudadanos lo vean y se animen a cooperar también con todas las fuerzas. Ese es, al menos, el objetivo que he perseguido con estas jornadas. Deseo, sin duda, agradecer a todos los ponentes su presencia, sus inestimables aportaciones, a todos ustedes su presencia. Pero quiero darles una última idea. Para combatir el terrorismo hay que conocerlo, hay que saber cómo piensan, hay que saber por qué lo hacen. Yo, si me permiten, antes se ha estado hablando de algunos libros, lo hacía también José Jesús, yo les voy a recomendar uno, El viaje del yihadista. Está escrito por un diplomático cristiano libanés, Fawad Yerlyes. Él realizó más de un millar de entrevistas entre islamistas y yihadistas para realizar un análisis de su militancia, del porqué, de sus disputas internas que las tienen y de sus ideales. Espero, insisto, que esa cooperación entre todos se transmita a los ciudadanos y que también a los ciudadanos les incite a cooperar. Ilustrísimo señor director general, don Ignacio Coincido, le cedo a usted con mucho gusto las palabras para que clausure este curso. Muchas gracias. Pues, querido director de la Oficina Antifraude de Cataluña, director del curso, y resto de profesores y ponentes que habéis actuado en el mismo, un saludo especial para los alumnos que son siempre lo mejor de cada curso y, si me permiten, pues un saludo aún más especial para los alumnos que son miembros de la Policía Nacional, algunas de cuyas caras veo por aquí. Quiero, antes que nada, agradecer, sinceramente, la invitación del Centro Ernest-Yuk, una víctima del terrorismo, y de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, en la que está escrito este centro. Agradecerlo en nombre de la institución que se haya invitado a participar tan activamente en este curso a la Policía Nacional y también, personalmente, que me brinden la oportunidad de dirigir estas palabras de clausura. Hubo un motivo, además, para volver a Barcelona, donde últimamente vengo con mucha asiduidad. Primero, porque aquí la Policía Nacional realiza un trabajo excelente, que va acompañado de muchos éxitos. Esta misma mañana se presentaba una importante operación en la lucha contra el narcotráfico y eso hace que queramos dar también visibilidad a los éxitos y al trabajo que muchos policías nacionales realizan aquí en Cataluña y, por tanto, es un sitio preferente para visitar por parte de este director. Quiero disculparme con el director del curso porque yo tenía que haber hablado el primero, no el último, pero ayer constituimos el Consejo de la Policía, tenemos un plazo legal para poderlo hacer y ayer era el último día y, como bien saben los conocedores del derecho, los plazos en derecho son fundamentales. A mí me da un poco de prudencia, de apuro hablar después de los expertos que han participado en este curso y, sinceramente, creo que poco más puedo yo añadir, pero se me brinda la tribuna, estamos en un ámbito académico y, por tanto, pues sí me gustaría compartir con ustedes alguna reflexión. Y, básicamente, son tres, pero prometo que breves. En primer lugar, decir que tanto el terrorismo como la corrupción, siendo de naturaleza absolutamente distintas, pero constituyen amenazas, entre las principales amenazas que hoy tiene nuestra democracia. En segundo lugar, decir que estas dos amenazas, el terrorismo y la corrupción, a nuestra democracia, pues se viven con intensidad aquí en Cataluña. Y, en tercer lugar, decir que la lucha contra la financiación del terrorismo y también contra la financiación ilegal de los partidos políticos, me parece que es un instrumento básico para poder ser eficaces en la lucha contra estas dos amenazas a nuestra democracia. El terrorismo, como muy bien explicaba el director de la Oficina Antifraude en Cataluña, constituye, antes que nada, un atentado a la vida, que es el bien más preciado que tenemos que proteger, a la integridad y también a la seguridad de nuestras sociedades, de todos y cada uno de nuestros ciudadanos. Por eso rendimos ese homenaje permanente a todas las víctimas del terrorismo. Pero el terrorismo supone algo más que eso. Supone también una amenaza al funcionamiento, a la esencia de nuestro sistema democrático. Porque, en definitiva, el terrorismo, a diferencia de cualquier otra actividad criminal, lo que pretende es implantar un sistema totalitario a través del uso de la violencia y del terror. Que muy bien nos explicaban también y se ha analizado en este curso. España tiene una muy larga experiencia y una muy dolorosa experiencia en la lucha contra el terrorismo. Durante décadas hemos sufrido el terrorismo de ETA en toda España, también con mucha intensidad aquí en Cataluña, y son centenares las víctimas que ha ocasionado este terrorismo. Pero también España es un buen ejemplo de cómo una democracia y un Estado de Derecho es capaz de vencer a una organización terrorista. Cómo, en definitiva, la libertad puede sobreponerse al terror. Actualmente, la amenaza del terrorismo de ETA, nos felicitamos todos de la operación que ayer protagonizó la Guardia Civil con la detención de dos importantes miembros de esta organización, es una amenaza claramente menguante, y sin embargo emerge con fuerza la amenaza del terrorismo yihadista. Yo quiero hacer aquí un reconocimiento del trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad, me corresponde hacerlo en particular por parte de la Policía Nacional, que sitúa a España como uno de los países que está dando una respuesta más eficaz en esta lucha común contra el terrorismo yihadista. En el año 2014 fueron un total de 25 operaciones las que se realizaron contra este terrorismo con un total de 56 detenidos, lo que nos hace ser el tercer país de la Unión Europea tanto en número de operaciones como en investigaciones. Si lo comparamos, además, con el número de terroristas combatientes extranjeros, muy recientemente celebramos aquí en Barcelona también una reunión de Interpol dedicada específicamente a la cooperación contra este fenómeno en el que participaron más de 60 países, nos damos cuenta de que además España es uno de los países que en el ámbito de la Unión Europea tiene un número menor de terroristas combatientes extranjeros que hayan salido hacia escenarios de conflicto. Y creo que ambas cifras lo que demuestran es que estamos manteniendo una respuesta eficaz frente a una amenaza que es tan difícil. Nunca podemos garantizar al 100% la seguridad, eso es una utopía imposible, pero sí podemos estar satisfechos de que estamos haciendo todo lo que humanamente podemos, estamos poniendo toda nuestra capacidad y toda nuestra voluntad en esta lucha común contra el terrorismo yihadista. La corrupción es una actividad delictiva que no solamente genera en la sociedad un coste económico muy importante, sino que daña profundamente la confianza en las instituciones y el funcionamiento del propio sistema. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, de manera sostenida, pero ayer mismo teníamos la última encuesta, este es el segundo problema que más preocupa a los españoles en estos momentos. Preocupa prácticamente al 50% de los españoles que lo sitúan como uno de los principales problemas que tenemos que afrontar. No existe en nuestro Código Penal como tal un delito de corrupción, pero sí existen delitos de malversación, de tráfico de influencias, de cohecho y otros delitos que están relacionados con la materia. Quiero decir que aquí también se está dando una respuesta contundente por parte de nuestro Estado de Derecho, y yo diría que de una forma particular por parte de la Policía Nacional. En el periodo 2012-2014, son un total de 233 investigaciones relacionadas con corrupción. Eso supone un incremento del 50% en el número de investigaciones iniciadas en ese año 2014 respecto al año 2012. Prácticamente la mitad de estas investigaciones tenían que ver con el cohecho, pero también en un 43% de las investigaciones aparecía un delito de malversación de fondos públicos, en un 37% hubo un delito de prevaricación, y esas tres modalidades delictivos, cohecho, malversación, prevaricación, constituyen más del 80% de los casos de corrupción que ha investigado la Policía Nacional. Es una investigación particularmente compleja, las investigaciones relacionadas con corrupción, demostrar un cohecho en un caso de posible financiación de un partido político es realmente complejo, tanto desde un punto de vista policial como desde un punto de vista judicial, pero debo decirles que el grado de eficacia que tiene la Policía Nacional en estas investigaciones de corrupción supera el 50%, por tanto creo que tenemos un grado de eficacia razonable también en esta lucha. En total han sido más de 800 detenidos como resultado de estas investigaciones, y solo en lo que llevamos de año, en el 2015, prácticamente hemos alcanzado la misma cifra de detenidos de lo que tuvimos en todo el año 2014, lo digo para dimensionar la intensidad del esfuerzo que se está realizando en esta lucha. Son casi 2.000 las personas investigadas en el conjunto de estas investigaciones. Pero como muy bien decía el máximo responsable de la Oficina Antifraude, aquí se trata de luchar contra la corrupción, de investigar los casos que haya, por supuesto, pero sobre todo y más importante, se trata de prevenir los casos de corrupción. En este curso estoy convencido de que se ha dado un buen análisis tanto de las reformas legislativas que se han realizado en el ámbito de la ley de financiación de partidos políticos como en nuestra reforma, en la última reforma del Código Penal, que supone una tipificación mucho más estricta de este tipo de delitos relacionados con la financiación de partidos políticos, incrementa la transparencia y sobre todo y también endurece las penas en las que se puede incurrir como consecuencia de los delitos que se cometen. La segunda cuestión que querría transmitirles es que aquí en Cataluña, como en toda España, pero de manera también intensa, se padecen estas dos amenazas a nuestra democracia. Yo solo tengo datos relativos a la actividad del Cuerpo Nacional de Policía. Necesitaríamos sumar los datos de otras fuerzas de seguridad y en el caso de Cataluña de manera muy especial los datos de los Mossos de Escuadra. Pero en relación con el terrorismo yijerista, sí le puedo decir que en lo que llevamos de año, en el conjunto de España, la Policía Nacional ha protagonizado un total de 11 operaciones con un total de 25 detenidos. Bueno, tres de esas operaciones han sido aquí en Cataluña y 11 de esos detenidos han sido aquí en Cataluña, lo cual supone un 44% de los detenidos por terrorismo yijerista que ha realizado la Policía Nacional en el conjunto de España. A eso añadan ustedes los datos de otras fuerzas de seguridad. Y en el caso de la corrupción, debo decirles que también en 2015 de las 22 investigaciones iniciadas en el primer trimestre del año, un 13% tenían como una parte importante de la actividad que se estaba investigando aquí en Cataluña. Por tanto, insisto, esto no es un problema específico catalán en ninguna de las dos dimensiones, pero sí puedo decirles que es un problema que afecta a Cataluña y que la Policía Nacional está trabajando en toda España, pero está trabajando también de manera muy intensa en Cataluña para proteger a la sociedad de estas dos amenazas. Y por último, lo que querría decirles es que en ambos fenómenos para la lucha contra la corrupción, contra el terrorismo, investigar las fuentes de financiación es una de las herramientas más potentes y más eficaces que podemos tener. De hecho, lo que estamos observando en los últimos años y no solamente en España, sino en el conjunto de las sociedades desarrolladas, es un proceso de disminución paulatina de la delincuencia, del número de delitos que se cometen. A ver, desde que yo tengo la responsabilidad en la Dirección General de la Policía, esta reducción es de más del 10% en la demarcación de la Policía, en el total de delitos y faltas que se cometen en España. Es una disminución aún más acusada en lo que tiene que ver con los delitos violentos de cualquier tipo. Allí estamos hablando de cifras de reducción superiores al 20% en estos tres últimos años. Y sin embargo, lo que estamos observando es un incremento de los delitos que tienen que ver con delitos económicos y de manera muy particular con delitos tecnológicos, con ciberdelincuencia. La tasa de crecimiento, por ejemplo, de las estafas en el año 2014 en la demarcación de la Policía Nacional fue de un 27% y el crecimiento de los delitos cibernéticos, de los delitos en Internet, pues tiene también tasas de crecimiento anual superiores al 20% y eso contrasta con una tendencia de disminución de la delincuencia en otros ámbitos. El blanqueo de capitales suele ser una actividad cada vez más habitual en las organizaciones de crimen organizado, vaga la redundancia. Por tanto, potenciar nuestra capacidad de investigación en el ámbito financiero y en el ámbito económico es una de las prioridades que nos hemos marcado en nuestro plan estratégico y aquí querría hacer también un reconocimiento especial tanto a la UDEF central, a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal como a todas las UDEF que trabajan en el ámbito territorial que están haciendo un magnífico trabajo en este campo. Pero no solamente se trata de potenciar estas capacidades porque aumenta y crece el delito económico, sino porque muchas veces la mejor forma de enfrentarnos al crimen organizado es precisamente cuando investigamos su entramado financiero y cuando somos capaces de privar a las organizaciones criminales de los bienes y del dinero que han obtenido a través de su actividad delictiva. En el caso del terrorismo no es una excepción, estamos poniendo especial énfasis en la investigación de la financiación del terrorismo. España tiene además una legislación muy potente en comparación en el ámbito internacional en la lucha contra la financiación del terrorismo, pero es verdad que esta lucha contra la financiación del terrorismo tiene algunas particularidades que la hacen especialmente difícil. En primer lugar, porque, permítanme emplear una expresión que probablemente sea poco afortunada, pero cometer un atentado es relativamente barato. El peor atentado que ha sufrido Europa en toda su historia con cerca de 200 víctimas mortales que tuvo lugar en Madrid el 11 de marzo del 2004, nuestros analistas estiman que el conjunto de recursos que tuvo que movilizar esa organización para cometer esos atentados simultáneos tan brutales no fue muy superior a los 100.000 euros. Por tanto, sostener todas las redes de apoyo, las redes sociales, políticas que están en los entornos del terrorismo en ocasiones es muy caro, pero lo que es la comisión de atentados terroristas no son necesarias grandes recursos económicos para poder generar un gran daño a la sociedad. En segundo lugar, porque hay una clara diferencia entre la financiación del terrorismo y el crimen organizado. Las organizaciones de crimen organizado lo que intentan es blanquear el dinero que han obtenido a través de la actividad criminal para poderlo utilizar para poder disfrutar de él como un dinero de curso legal. En el caso del terrorismo en muchas ocasiones nos encontramos lo contrario. Es dinero que se ha obtenido entre comillas legalmente a través de donaciones o a través de otras fuentes de financiación que lo que se intenta es oscurecer para poder financiar este tipo de actividad terrorista. Esta actividad estas fuentes de financiación es verdad que en ocasiones tienen también un origen delictivo. Tenemos varias investigaciones varios casos desde el año 2000 protagonizadas por la Policía Nacional en la que hemos visto que se ha utilizado el tráfico de drogas el narcotráfico para financiar actividades terroristas el caso del 11 de marzo al que he mencionado es un ejemplo. Hemos visto como en ocasiones se ha utilizado el robo con fuerza en domicilios para financiar actividades terroristas. Hemos visto incluso que se ha utilizado la falsificación de tarjetas de crédito para financiar actividades terroristas y es más por parte del terrorismo yihadista existe una cierta legitimación religiosa de la comisión de actividades delictivas para si van encaminadas a financiar este tipo de actividad terrorista. Pero también nos estamos dando cuenta de que estas organizaciones en ocasiones perciben que esas actividades delictivas pueden ser una vulnerabilidad que a través de la investigación de delitos menores se puede llegar a descubrir que forman parte de una red o que tienen una intencionalidad de cometer atentados. Todo esto se complica aún más cuando estamos hablando de actores individuales cuando estamos hablando de terroristas que no están cuando estén inspirados pero no están encuadrados en organizaciones o en redes terroristas. Hay también sistemas muy tradicionales de financiación del terrorismo como puede ser la jaguala que se basa en un sistema de confianza entre personas en el que no es ni siquiera necesario el movimiento físico del dinero pero también nos estamos encontrando con que se utilizan por parte de organizaciones terroristas sistemas más sofisticados tecnológicos para la transferencia que hacen más opacos los movimientos de dinero. Todo esto como pueden entender lo que supone es una gran complejidad cuando estamos investigando la financiación de este fenómeno. Y por último estamos observando también una cierta transformación en las fuentes de financiación. Cuando teníamos o cuando nos enfrentamos al Qaeda en el magref islámico era muy habitual que el secuestro el contrabando a otras actividades delictivas fueran una parte importante de los ingresos de esta organización terrorista. Pero ahora mismo en el caso de Daesh que ocupa un gran territorio en Irak en Siria lo que nos encontramos es una organización terrorista que tiene acceso a unos recursos naturales petróleo gas que le dan una potencia económica de una dimensión absolutamente distinta a lo que nos habíamos encontrado anteriormente en organizaciones terroristas. Y aunque se establece una cierta diferencia entre lo que podemos definir la microfinanciación de células o de individuos para cometer atentados terroristas en nuestros territorios y la financiación la macro o la gran financiación de una organización que tiene ya una estructura semiestatal o pseudoestatal es cierto que el dinero tiene una fluidez y por tanto nos podemos encontrar como hay financiación de terrorismo como hemos visto en algunas operaciones a organizaciones que operan en estos escenarios de conflicto y al contrario puede haber también un movimiento de dinero de estos nuevos recursos que ellos poseen a organizaciones terroristas en otros territorios. Por tanto es fundamental yo diría que es cada vez más importante nuestra eficacia en la lucha contra la financiación del terrorismo para podernos enfrentar a este fenómeno de dimensión global y cada vez más peligroso pero al mismo tiempo también es cada vez más difícil y tenemos que perfeccionar no solamente nuestras capacidades humanas y nuestros medios técnicos sino también los instrumentos legislativos de los que disponemos para enfrentarnos al fenómeno. no quiero terminar de todas formas con un mensaje pues muy sombrío sobre el futuro de nuestra democracia en relación con estas amenazas y por eso me gustaría terminar diciéndoles que por fortuna en España tenemos una democracia fuerte tenemos un estado de derecho que funciona y tenemos una policía eficaz y que eso junto con la fortaleza del espíritu de nuestra ciudad nos hará que seamos capaces de derrotar estas amenazas y salvaguardar la libertad como el valor supremo como el valor más esencial que tenemos en nuestra vida común. Muchas gracias. Por imperativo categórico y por orden del señor director me corresponde el honor de clausurar el curso. Queda clausurado el curso. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a Cataluña. Gracias. 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 Gracias.